Iba él, Javier, y está con Florencia, muy firme, Daniel, no se equivocó, Daniel, hasta acá también Franco, muy firme, y Alejandra en las respuestas, a Valeria la fueron trayendo, y está bien parada ahora en Ciencias Naturales, el asunto es... A mí, a mí, a mí, dice Florencia, es que le... No, estaba sobornando a Alejandra, la ve, a mí me dice... Es que nos hicimos amigas, nos hicimos amigas. Ah, pudieron hablar. Yo me hice amigo de todos para que me salven. ¿En serio? ¿Trataste de hacerte amigo de la gente? No, soy una persona muy macanuda. En la justicia es un motivo de excusación, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí, el juez conoce... No, pero le pido, por favor, a Nicolás Muñaz, que afloje un poco. Es parte de la estrategia del juego. Es parte, es parte de la estrategia. Sí, claro. Es muy simpática ella, también con nosotros los jurados hacía así. Ah, ¿sí también? Nos sonreía a todos. Démosle un poco a Javier, que diga algo. Bueno, Javier va por su segundo millón. ¿Tengo que decir algo? No, no. Defendete un poco. No, a los del escalón de arriba, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Tiene la billetera. Muy bien. El primero que abré. No basta, no le den más motivos a Guiñaki para... A ver. Eso sí es elito. Nadie va. Eso sí es elito. Claro, cada vez se acerca más, por Dios. A ver, Alejandra, decime, ¿quién sube, Javier o Florencia? Y le vamos a dar una oportunidad a Florencia. Franco, ¿quién sube, Javier o Florencia? Florencia. Florencia, dice el firme. Franco, el odontólogo. Valeria, ¿Javier o Florencia? Florencia. Perdón. Daniel, el del 95% dice que sube. Florencia. Arriba. Entonces, ay, Florencia se ha tomado el pelo espléndida. Muy bien, ¿eh? Entonces, en el escalón. Y si gana, porque claro, es así el juego. Claro. Cuando contestan mal y quedan abajo, eligen los que suben. Si todos contestan bien, es una pregunta de aproximación. Llega ahora Ciencias Naturales.